¡Bienvenidos estrategas! El ascenso de los elementos renovó completamente la experiencia de juego en Team Fight Tactics. Y en la versión 9.23 tenemos ajustes de balance y corrección de errores para que tu nuevo ascenso en las clasificatorias sea legendario. Además llega una minibanda de adorables aspirantes a la fama que te animarán con su ritmo pegajoso en cada partida. ¿Listo para ponerte al día? ¡Vamos a los cambios! Empezamos con la noticia favorita de este parche, regresa Rant. Hora de sacarle brillo a esas espadas y desempolvar tus varitas mágicas porque regresa a la competencia por la supremacía en la convergencia. Al inicio de la temporada verás que tu división se reinicia a hierro. Juega tus cinco partidas de posicionamiento para conocer el rango con el que iniciarás tu ascenso en las clasificatorias. Para afinar las tuercas también arreglamos varios bugs que te estaban impidiendo brillar en el campo de juego, incluyendo una mejora en la ruta de movimiento automático para los campeones cuerpo a cuerpo, correcciones visuales a las nuevas arenas del Freljord donde los personajes y objetos a veces parecían estar enterrados y ajustes al comportamiento de la clase de invocadores para hacerlos un poco más atractivos. Aunque hay ajustes para muchos campeones, uno de los más OP es para las definitivas de grado 3 de varios protagonistas que buscan lucirse en este meta. En el caso de Syndra, aprovecha este aumento de daño para aplicarle el buff del océano y lanzar su ulti con más frecuencia. Verás a tus adversarios caer como moscas ante el poder de su hidrosfera. No hay oso más difícil de domar, y con el buff a la ulti de Bolivar, las composiciones de Berserkers y tanques vuelven a ser una estrategia bastante interesante. Para muchos el buff a la definitiva de Atrox es quizás el más fuerte del parche, y sin duda la mejor noticia para quienes apuesten a las composiciones de luz. Los cazadores no quisieron quedarse atrás, así que es real también recibe una ayudita a su ulti. Además del boost al daño, ahora cuesta menos mana y dispara más rápido. Y para compensar un poco el nerf que reciben los sombríos en este parche y darle un segundo aire a los Berserkers, Sion también hará más daño con su definitiva. No olvides consultar las notas de la versión para averiguar qué otros campeones recibieron este boost a su ulti, así como otros ajustes. Los gélidos estaban desbocando un poco en el juego tardío, así que el primer nerf va para estos reyes del CC. Específicamente su probabilidad de aturdimiento ahora es menor. Hablando de composiciones abusivas, los sombríos también estaban apagando todas las luces en etapas avanzadas del juego, así que disminuimos su bonificación de daño en ambos grados. No todas son malas noticias. Dado el bajo incentivo que había para crear composiciones de océano de más de dos campeones, mejoramos un poco la regeneración de mana en los grados más altos. Los tanques también reciben un poco de amor. Aunque es demasiado fácil conseguir esta sinergia en el juego temprano, parece que salen hasta debajo de las piedras, seguía siendo menos útil que otras sinergias, así que ahora su bonificación de armadura es mayor en los grados 1 y 2. La frialdad duele. Y en las manos correctas, tanto el corazón de hielo como el guantelete de hielo resultaban demasiado ventajosos, así que en este parche reciben una debilitación a su debuff de velocidad de ataque. Otro objeto que estaba quebrando el juego es el ángel guardián. Cuando se combinaba con redención, el campeón revivía con su barra de vida llena, en lugar de un porcentaje de vida como es la intención del objeto. Así que eliminamos la posibilidad de curar al campeón mientras se encuentra en la animación de resurrección. Por último, se redujo el daño a la chispa iónica. En manos de campeones como Zed, que al duplicarse obtiene otra versión de chispa iónica en su copia, estaba multiplicando su daño de forma desorbitada. Con este nerf, el objeto seguirá siendo útil, pero sin que el maestro de las sombras pueda abusar de él. Una sobredosis de ternura y estilo desenfadado ha invadido TFT. Con sus mejores ritmos y un talento incomprendido, las tres mini leyendas de True Damage llegaron para romper las reglas. Con toda la actitud, Ozia será el reflejo de tus tácticas más frescas y arriesgadas. Imagina los duelos de rimas asesinas mientras esperas a que comience tu próxima batalla. La mini diva del hip hop no se queda atrás. Con un par de increíbles oídos para la música, Kiki personifica esa estrella en ascenso que llevas dentro. Y para completar este trío llega Melisma, el chico malo del barrio, para demostrar quién manda en la convergencia. Con esa mirada intimidante, nada lo podrá parar en su camino a la fama. Recuerda que ya está disponible en la tienda el paquete de huevos de la serie 5 de mini leyendas de True Damage, para que no te falte ningún miembro de la banda. Fuerzas elementales renovadas al compás del hit musical del momento. ¿Qué más podemos pedir? Lánzate a disfrutar el parche 9.23 de Teamfight Tactics hoy mismo. Y nos vemos en la próxima.